vean bien este vídeo vean lo sorprendente como hacen este nudo estas personas yo amarre muchas cosas pesadas antes y nunca aprendí a hacer un nudo como éste vean y es un nudo que queda directamente bien hecho hoy opinen ustedes allí si no yo le doy un 10 del 10 no se